Y comenzamos el segundo vídeo de esta serie donde voy a hablaros de las 100 películas más votadas en IMDB de género de acción. Creo que aquí o aquí, no lo tengo muy claro, en uno de los dos lados va a salir la pestañita para si queréis ver el primer vídeo y ver cómo vamos, le hicimos las primeras 10 películas de las 100 a la 91 y hoy vamos a hacer de las 90 a la 81. Hola piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Goonie. Y comenzamos en el puesto 90, en el puesto de la película número 90, que no es otra que la película de James Cameron, Avatar. Avatar nos cuenta, como ya sabemos, la historia de los petufos con Pocahontas, pero bueno, vamos a ser serios, es una historia que hemos visto mil veces, de hombre de una civilización que entra en otra civilización, lo hemos visto con los indios, los hemos visto bailando con lobos, etcétera, y que se enfrenta y se adapta tanto a la civilización donde ha llegado que al final renuncia a los suyos. Lo hemos visto 800 veces, la película es muy entretenida y además es una película para ver en 3D. Si la ves en 2D, la película pierde mucho. También es una película que si la ves por segunda o tercera vez, pierde muchísimo más, porque todo lo que te lleva es que te emociona y te embarga la primera vez que la ves. Pero después ya la película, porque como la historia tampoco es gran cosa, pues va bajando enteros, enteros, enteros. Vamos a ver porque pronto tendremos una segunda, tercera y cuarta parte. Creo que quinta también, pero no lo tengo muy claro. En el puesto 89 tenemos una película que a mí me encanta. Es una película de Arnold Schwarzenegger, que además es un clásico de los años 80, dirigida por John McTiernan, hablo de Depredador, donde Arnold Schwarzenegger se enfrenta a un bicho que mata gente, ¿no? Pero lo mata por diversión, por caza. Nos caza como animales, pero este depredador tiene su intringulis y es que solamente caza animales que se pueden defender. Si no te puede defender, no te caza, porque es un cazador con dos dedos de frente. La película tiene grandes efectos especiales impresionantes, escenas de acción y un Schwarzenegger con unos músculos que eso no era ni normal lo que tenía ese hombre en el brazo. Tiene un bíceps que eso daba la vuelta al brazo y volvía a unirse por del otro lado. Es una cosa impresionante. Número 88. Capitán América Civil War. Otra película de Marvel. De hecho, la película en la que, bueno, esta se llamó Capitán América, pero podría haberse llamado perfectamente Los Vengadores 2 y medio, ¿no? Y es que, en esencia, estamos viendo una película de Vengadores que se metió en el mundo de Capitán América porque así continuaba la historia del soldado de invierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos presentaron a un montón de personajes, nos presentó a Black Panther, vimos a Ant-Man, a lo grande, nunca mejor dicho, y es una de las películas más entretenidas y una de las más taquilleras de este universo de Marvel. Y además es un punto de inflexión en la historia general de lo que viene siendo este universo Marvel, ¿no? Yo recuerdo cuando se presentó, la gente flipó mucho. Yo sabía que no iba a ser tanto como los cómics y, de hecho, no fue tanto como los cómics, pero sí fue un gran evento y, además, nos trajo al universo Marvel a Spider-Man y eso era algo que todos esperábamos. La siguiente en la lista es Ninja Scroll, un anime que, la verdad, es que tuvo mucho éxito cuando salió. Fue una de las películas más taquilleras en Japón y, internacionalmente, pues es una acogida tremenda. Es uno de los clásicos del anime y el manga. He de decir que la he visto nada más que una vez y la tengo muy olvidada porque, sinceramente, a mí el anime casi que no me gusta demasiado, ¿no? Pero si la habéis visto, lo decís abajo en los comentarios que, probablemente, vosotros podéis hablar mucho mejor de esta Ninja Scroll que yo. Y así esta gente que vea el vídeo puede guiarse por vuestras propias opiniones que hayáis puesto en los comentarios. En el puesto 86 tenemos una película de John Buu y, de hecho, en el 86 y en el 85 tenemos dos películas de John Buu. En el 86 tenemos The Killer, que es una de las producciones que le hizo, de las que hizo en Hong Kong y, bueno, pues es una película muy violenta con una escena de acción y unas coreografías bastante cañeras que, la verdad, es que yo flipé cuando la vi en su momento. No la he visto desde entonces. Solamente la he visto una vez y el recuerdo que tengo de haberla visto es que me quedé con la boca abierta, ¿no? Eso sí, no me preguntéis ahora de qué va porque no recuerdo mucho. Sol sé de unas escenas muy bestias y unas coreografías maravillosas. La siguiente película en la lista es Servidero, también de John Buu y de los 90. Ya la otra era de los años 80 y esta película también, pues, no la he visto. Esta no puedo deciros nada porque no la he visto. Me la voy a apuntar porque creo que puede ser de las pocas de la lista que no he visto, ¿no? Y me la voy a apuntar. Si la habéis visto vosotros, lo mismo. Dejadlo abajo vuestra opinión en los comentarios. Y en el puesto 84 tenemos otro anime que se llama Cowboy Bebop y que tampoco he visto. De hecho, este yo soy de asistencia, sé que a la gente le gusta mucho y tiene fans por todo el mundo, pero yo no la he visto. Lo siento mucho. Así que si la habéis visto, lo mismo. Los comentarios lo decís. Yo esta no os puedo dar mi opinión de ella. Como tampoco puedo daros la opinión del puesto 82, que es Chup de Oya. Vaya mierda de vídeo que está quedando. No puedo hablar de casi ninguna película. En el puesto 83 tenemos otra película de animación, esta sí la he visto. Y bueno, pues es una película de Batman que se llama La Máscara del Fantasma. Es una película que salió a rebufo de la serie de televisión de los años 90 y que es una maravillosa película de animación. La verdad es que Warner sabe hacer las películas de animación de los personajes de DC. Es algo que nunca hemos entendido porque le salen también las películas de animación y le salen reguleras las películas de acción real, aunque tiene grandes joyas. Esta es una de estas, es un clásico. Si no la habéis visto, de verdad, intentar encontrarla de alguna manera, aunque por vías legales va a estar complicado, porque yo os digo que es del 93. Y es una película que yo tengo en original y que me gusta mucho revisionar de vez en cuando, ¿no? Muy recomendable. En el puesto 82 tenemos otra película de las que no puedo hablar. Chuk Yeoja, una película de Hong Kong que no he visto, pero no es que no la haya visto, es que no sé ni, no sabía ni de su existencia. Me he enterado al ver la lista y la verdad no puedo deciros si es buena o si es mala porque desconozco que esta película existía. Ahora, es una película de Hong Kong de acción. O sea, imaginaros, grandes coreografías, mucho cable, muchas hostias y muchos tiros. Ya acabamos el vídeo de hoy con el puesto 81. Hemos hecho este repaso a estos 10 y no es ni más ni menos que una de las películas más clásicas que te puedes echar a la cara y una muy buena película de gángsters. Hablo de Bonnie and Clyde con Warren Beatty y Faith Dunaway, que es un clásico, es una película maravillosa, donde te cuentan las hazañas de estos dos gángsters, estos dos asesinos ladrones de bancos, que además lo hacen de una manera bastante cruda y en ningún momento te sientes que los ves como héroes, aunque ellos iban por la vida de héroes del pueblo, eran unos asesinos y esta película pues los trata como lo que eran, unos ladrones, unos forajidos. Y bueno, lo que más me gusta de esta película es lo bien que nos muestra en los años, estos años de violencia que fueron los años 20 en Estados Unidos y cómo está tratado el tema de la corrupción policial, de que todo el mundo sabía dónde estaba todo el mundo, que todo el mundo sabía quién eran los criminales, etcétera, etcétera. Y como que había una especie de pacto de no agresión. Tú no me tocas mucho los cojones en el pueblo y yo tampoco te toco mucho las narices en tus negocios, ¿no? Y eso nos lo enseña esta película que a mí sinceramente es una de las películas que tengo de cabecera y que tengo guardadas con mucho cariño. La tengo en DVD, no la tengo en Blu-ray, tengo que comprarme la en Blu-ray. Y hasta aquí el vídeo de hoy, vamos por el 81, ya faltan menos, faltan 80 películas para tener las 100 de películas de acción más votadas de IMDB. Nos vemos en la semana que viene con otro vídeo de esta lista, de esta serie. Ya sabéis, si os ha gustado le dais al like y os suscribís si estáis en YouTube y si estáis en Facebook, pues lo compartís y saludáis y no habláis por los comentarios, que siempre los leo y el 90% de las veces los contesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.